Buenas noches a todos, allá donde se encuentren, hoy vamos a celebrar de una velada futbolística maravillosa, con excelentes condiciones en el clima de esta noche. En los comentarios estará Mario Alberto Kempes y relatándole cada una de las jugadas, aquí les habla Fernando Palomo. Hay fútbol de primera hoy en la Liga MX. Los callos blancos de Querétaro, que enfrenta a los Yolos de Tijuana. Lindo partido el que nos espera por delante, un placer otra vez comentarlo con vos Fernando. Es una competencia que no deja de sorprendernos. Están en su estadio con su gente, pero la moral bajísima, es triste el escenario del equipo menos goleador. ¿Cómo puede ser que jugando tan bien no ganó el este muchacho? Marito Etizo, ¿llorar el fútbol alguna vez? Ni de tristeza ni de alegría. Que le pasó mal, le pasó mal. Pero que también le pasó muy bien. Sigue en marcha el ataque y hay opciones. Me parece que sorprende al jugador esa pelota. La primera oportunidad que tiene para abrir el marcador, pero no fue así. Saque de banda, lo harán largo. Se arma un barullo en el área. Este puede ser el de la ventaja. Y ahí le pega la pelota. Impresionante lo de este arquero. Grande reflejo como cuando entra el suegro a casa. Tiro de esquina justo al corazón del área. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Y ahora el córner corto que busca el compañero. Muy buena entrada, pero el peligro aún no pasa córner a la vista. Tiro de esquina. Tsunami de oportunidades en el área. Un bloqueo impresionante. Es fácil la pelota tras ese camisazo. Pero un peluchito le tiraron. Van a atender al jugador. El árbitro detiene el partido porque así las cosas no pueden seguir. Ojalá que no sea nada. Y que se levante lo más pronto posible. Esta lesión parece bastante fuerte. Estas lesiones nunca gustan verlas. Pero bueno, no dejan ser parte del juego. Deporte de contacto al final. Exacto. Buena intercepción. Brian Angulo. Cristian Rivera. A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada. Guarda que voy a gritar. El arquero y una ecuación brillante. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Y le pega con un tubo. ¡Gol! Es que en el fútbol llegas a cosechar todo lo que siembra, Mario. Normalmente cuando vos jugás bien es más fácil ganar. Pero a veces sorpresas. Entretenido hasta ahora. 1 a 0 estamos. Ha conseguido muy bien ese balón. Ojo con este pase. Y ahora el jugador que ha perdido la pelota. Pero ahora no hay dueño. Fidel Martínez. Atento que parece buena. Cerca. Maravillosa tapada. Logra reaccionar bien. Corner en corto. Va atrás del centro y es bueno. Pegale, pegale. Nuevamente el arquero está decepcional. Desde el córner la juega en corto para su compañero. Sigue con la pelota. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido. Pero los goles son los que marcan la diferencia. Y con esto la pizarra 2 a 0. ¿Qué viene, Jamilla? ¡Gol en paz y puede ser! Buena acción defensiva. Sin problemas el balón por el arquero. Caminando llegó a San Pedro. Rodríguez. Brian Angulo. Fidel Martínez. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Se va a jugar un minuto más en este compromiso. Ramírez. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Luego de 45 minutos el equipo local se tiene que ir al después. Este puede ser... Ya está todo listo, señoras y señores. Nos vamos al complemento de este partidazo. Cristian Rivera. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Pablo Barrera. Kevin Escamilla. Fácil recuperación del balón. Brian Angulo. Hace bien metiendo la pierna para quedarse con la pelota. Y hasta ahí nomás. Hasta acá llegó el ataque. De acá se pueden descolgar en transición. Esto parecía bueno, pero perdieron la pelota. Los visitantes no le están prestando la pelota a los locales. Yo creo que la recuperación del balón es muy rápida. Controlan bien el campo de juego. Y por eso van ganando el partido. Viene el arquivo, Inicia. Esa pelota es buena. Cuidado. Salió el arquivo a cortar a Isisintro. Ya no tiene la pelota. Es bueno el balón atrás. Ahí está. Ahí lo tiene. Goloso. 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 Y la verdad que acá vemos repetido, Fernando, que a lo mejor el primer palo no estuvo bien cubierto como nosotros pensábamos. Pero hay que darle mérito al que pasaría también, ¿no? La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. Qué bien que le ha quedado la pelota. Dio la falta, pero siga, siga, dice. Es lo mejor que puede hacer para darle más velocidad al partido. ¿Ven ahí en la recuperación? Cuánta imaginación en ese pase. Se ha cortado la jugada. clara intercepción. Cuidado que se quita un posible contraataque. Se dan cuenta que tocar el balón es lindo. Lo que pasa es que mientras dan más toques... Mirá eso, brazo. Una maravilla. Guárdenlo que esto no se ve todos los días. Vamos a intentar disfrutar otra vez de este centro maravilloso. Y el arquero vecino es no poder a nadie en el primer palo. Ahí fue el delantero y ahí fue el gol. Aunque parece que ya tenemos un claro ganador, la fiesta de goles va a seguir. 4 a 0. 10 minutos para que se termine el partido. Le sacan encima la pelota, ¿quién va por ella? Fidel Martínez. Atento con el pase. Tiene y sigue el peligro. Enorme la atajada, la pelota se va lejos. Otra vez a jugarla desde el córner. Ahí se viene un cambio. Tiro de esquina al centro del área. Muy poco le faltó ese cabezazo para terminar en gol. Cuando ya el equipo estaba preparado para festejar, esa pelota dijo que no. Estamos en el 86 a 4 para que nos digan cuánto le suman. Se metió bien entre la línea del pase. Algunos llegarán a decir que le han tirado un peluche apenas. Este partido ya es historia. Y con esto también va a arrancar la lluvia de críticas para los locales.